Mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor Quiero proclamar que eres mi gozo Mi felicidad, mi mejor sonrisa Que hoy estoy completo, pues llegaste tú Que hoy estoy completo, pues tú eres mi Señor Mi fuerza, mi guía, mi Señor Mi Padre, el dueño de mi amor Mi fuerza, mi guía, mi Señor Mi Padre, el dueño de mi amor Mi Señor, mi fuerza, mi guía Mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor Mi Señor, mi fuerza, mi guía Mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor Alabamos al Rey Amén Oigo a susurrar Y si una vez más Amén Amén Amén